¡Qué rey mis amigos! ¡Nosotros somos Los Adelos del Barranco! Queremos visitar todas las gracias por allá de Chicago, Illinois para que vayan por ahí al B-Live este miércoles 10 de abril ahí en Chicago, Illinois vamos a estar por ahí usando Los Adelos del Barranco para que escuchen por ahí nuestras canciones, nuestros cuadritos como estos hermanos, esto que trae a la oficina la muerte del comandante ahora le tocó perder después de tantas batallas la mayoría eran ganadas su gente lo sabe bien y cumplió la orden del Señor harás un operativo llévate a varios contigo muy rápido se apareó y cumplió con la misión dicen hubo varios muertos en aquel enfrentamiento una bala le tocó aunque no murió al instante muy fuerte era el comandante y después de varios meses allá en la zona quedó con el barranco tocando un avión venia zumbando la barranca desvoraceando para darle el último adiós me limpien en la pista voy a bajar a mi tierra que digan cuánto quieren esos vallos de las piedras quedan cordialmente invitados que no se les olvide por ahí la gente de Chicago y Linoise en el B-Live este miércoles 10 de abril vamos a estar por ahí sus amigos los alegres de barranco